¡Suscríbete al canal! Hola Hola Mono Chuy, ¿cómo andás? Bien, bien Mirá, me gustaría que nos juntemos con los chicos en la casa Tuve un par de quilombos, Tatiana me dejó, qué sé yo, así Nos podríamos divertir un poco, no sé, para pasarlo bien Bueno, listo, escuchame, hacemos así, en 15 minutos te pasas a buscar ¿Me pasas a buscar? Dale, dale, yo les llamo a los chicos y listo, y va Vos 12 te espero, ¿listo? Un beso che, suerte Un beso de manteca, cuatro cucharadas, milanes ¡Ahí viene! ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va? ¿Vamos? Vamos, vamos Che, ¿qué problema tuviste con Tatiana? Dale, pero usted eso, boludo No, no, hablamos después cuando lleguemos ¿Qué les parece si pongo música? Dale, poné, poné še Los chicas Saltos Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde voy La carne está en el área ¿El carbón? Me voy a prender un cigarrillo ¿El carbón? ¿Quién lo dedica? ¿Cortar leche, no? Quiero ¿Ten lo que querés? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Qué pasa con Tatiana? En sí no te voy a dar todo el detalle ahora, después vamos a ver mejor Pero en sí, o sea, ella me dejó porque no se pudo bancar lo que hizo O sea, porque, o sea, yo había escuchado rumores que ella estuvo con otro chico Pero, pelado, ¿solamente rumores o de vos estás seguro? O sea, eran rumores hasta que dejaron de ser rumores Che, pero en sí, ¿vos cómo te sentís? ¿Cómo estás? En sí no te voy a decir que estoy bien, estoy mal Porque la quise muchísimo y la quiero, fue mucho tiempo que estuve con ella Pero, ya está, me gustaría encontrar al loco y matarlo Che, pero pelado, el flaco no tiene la culpa No, ya sé, los dos no tienen la culpa O sea, tú no habías esta hija del lento Bueno, pero la tengo que matar a ella, vos que los matos también al loco Escuchame, yo no quiero cortar el clima, pero ¿por qué no nos vamos haciendo el asado? Dale, vamos Dale, vamos ¡No! 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 ¿Cómo te vas a llamar acá? Acá no, te dije que no. Están los chicos allá, acá no. Chau, chau. ¿Quién era? Ah, Melissa. No sé qué quería, siempre rompiendo las pelotas. Chau, Hernán, este celular tiene mensaje detectó, pero este es el número de Tatiana. ¿Por qué está en el celular de Hernán? No, 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 si es viejo, no... Che pelado, vamos a poner una masita viejo. Vamos, así, comemos algo. No, yo. Ahí está. No tardes mucho. No, yo ahí voy, tengo otra. Está bien. Che mono, mira, tengo algo adentro, no me lo puedo guardar más. Dale, encima. Ya me está pesando demasiado. Che, ¿qué vamos a comprar? ¿Panturas? ¿Masitas? No sé. Aguantá, agarró la campera, estoy quedado. Sí. Bueno, dale, aguantá acá. ¿Qué es? Una confesión de la san puta que tengo que hacer. Lo cagué yo. ¿A Chucky? Sí. Fui yo y ahora estoy arrepentido, pero ya está, lo cagué. ¿Qué? Y ahora que cuando se entere, te mata. No. ¿Sabes tanto, boludo, de la campera? No, ya no. No, ya no. No, ya no. Che, ¿sabés que estuve escuchando cuando fui a buscar la campera? Me borrió a Hernán, boludo. ¿Qué? Hernán fue. Lo escuché, él le estaba contando a monos, hijo. ¿Los rumores? Sí. Lo tengo que matar, boludo, lo voy a matar. Pará, pará, pará. ¿Lo voy a matar, boludo? ¿Estás seguro? Sí, lo escuché y lo decía. Lo voy a matar. ¿Qué te lleva a cojarte a nadie, Chucky? Qué sé yo, vos viste como me coqueteó, me coqueteó, me coqueteó y no me aguanté y... Lo que hacen todas las minas cuando te quieren agarrar... Ella es una puta. Sí, ella sigue una puta. Por eso a ti están mal. Ojo, ojo, callate. ¿Y la masita? Paráte. Me enteré que se quedó. No, ¿ves qué? Me enteré que se quedó. Pará, Chucky, pará. Pará, Chucky. Levantate. ¡Vá! 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 ¡Vá, boludo! ¡Vá! 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 ¡No! 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 ¡A mí nadie me borrea! Bueno, ahora nos tenemos que cubrir las tres, loco, con esto. Vamos a llevar al agua. ¡Vamos! 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 Vamos a campito a tirar el cuerpo. Y ahora somos prófugos. ¡Gracias! Ya sé, tengo una idea. Ya sé dónde tenemos que ir. ¿A dónde? ¡Gracias! ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad.